Un cordial saludo a todos, soy el doctor Agustín Landívar, naturopata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com Y bienvenidos al video de hoy, un tema interesantísimo que muchas personas se preguntan ¿Por qué me pica en la noche? Y justo antes que voy a dormir, estoy por dormir, estoy entrando en el sueño y comienza a picarme el cuerpo ¿Por qué me pica después del almuerzo? Muchas veces para algunas personas incluso después del desayuno ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué será que pasa? Hoy vamos a descubrir cuáles son las causas, las soluciones más avanzadas, naturales Para que ustedes lo puedan tratar de una vez por todas, así que no se lo pierdan, este video es para todos Aunque no tengan esa picación en ciertas horas del día, vamos a descubrir por qué se seca la piel Por qué hay problemas de picazón en todo el cuerpo, importantísimas para que todos nosotros descubramos Así que vamos saludando a las personas, acá tenemos a Vilma González, a Elizabeth Acevedo desde Costa Rica Tenemos a Sato Man, Sato Man lo extrañaba, yo no lo veía mucho en los comentarios A Dalji Méndez, Eva, a María Eva, a Rebeca Castañeda, Rosalia Renón, Salvanica en Canadá Un gran saludo, tengo gente desde Canadá, desde Paraguay, Uruguay, El Salvador, aquí Carlos Guevara Desde México, desde Ecuador, Miriam Paukar Yo leo todos los comentarios y todas las preguntas, no se crean Así que pregunten, hagan sus comentarios que yo los voy a responder siempre que yo pueda Medina Claudia, un gran saludo desde Argentina, desde California, Angélica Madrigal Liz Guzmán desde México, desde Veracruz, desde Hawái, Pensilvania, Luis Sosa Tengo a Ofelia Serén, un gran saludo siempre presente A Luis Hernández de Perú, California Se incendiaron los comentarios, aquí desde Nueva York, Guatemala Un gran saludo a todos Comencemos, ¿por qué pica la piel de noche? ¿Por qué pica de día? ¿Por qué pica después de almorzar o después de desayunar? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es la razón? Y vamos a descubrirlo el día de hoy No se olviden de darle like al video, cambiar ese botoncito gris del dedo a uno azul Para que ayude mucho más al algoritmo de YouTube Y les pido, por favor, apoyen el canal, denle like a otros videos después de este o más adelante Para que podamos aprovechar de estudios que nos van a entregar Para poder revelarles a ustedes, la gente querida de este canal Bien, primera causa de por qué a mí me puede picar en ciertas horas del día Nosotros tenemos que tener algo muy en cuenta Y algo muy importante que sucede con nuestra piel Pero también sucede con nuestro cerebro, nuestro estómago, nuestro hígado, nuestro páncreas Nuestro sistema inmunológico Y es que el cuerpo humano obedece a un ciclo cicadiano O sea, un reloj biológico Tenemos ciertas horas en el cuerpo donde el hígado tiene que funcionar Donde el páncreas tiene que funcionar Donde tiene que funcionar el colon El colon funciona en la mañana para ir al baño De 7 de la mañana a 9 de la noche El estómago normalmente después de cada comida El cerebro se regenera por las noches Después de poder descansar durante el descanso Y así cada órgano en el cuerpo tiene su momento para funcionar Ahora, curiosamente lo que pasa con la piel Es que ustedes se habrán dado cuenta que cuando vamos a dormir Justo antes de descansar Baja la temperatura del cuerpo Eso hace con que se liberen ciertos químicos en nuestra piel De mucha gente que sufre de ese problema Y comienza a picar A picar, a picar Y uno no entiende por qué pica Muchas veces puede ser en los pies Otras veces puede ser en los codos Otras veces puede ser en las rodillas Y la persona sufre del problema Y no entiende el motivo Y no lo puede solucionar Y en realidad hoy les voy a revelar por qué se da eso Eso sucede porque la piel libera algo que se llama citoquinas Pequeñas moléculas Que hacen con que nuestro sistema inmunológico Vaya a atacar la piel Cuando las células blancas Esas células que deberían atacar A las bacterias Los parásitos que se encuentran en el cuerpo Cualquier virus que nos está invadiendo Aparecen y ven las citoquinas Van a la piel y la atacan Y ahí ustedes sienten esa sensación de picazón Pica en los pies Pica en las manos Pica en la parte de atrás de la oreja Pica en los codos Pica en las rodillas Y la única manera de solucionar eso Se hace disminuyendo la inflamación Cuando ustedes disminuyen la inflamación Esas citoquinas Y esas células blancas Se tranquilizan Disminuyen Y esa inflamación Y esa picazón Desaparece Así que vamos a revelar Cómo se hace eso Aquí tengo una pregunta interesante Que me acaban de pasar De María Rendón Dice así Yo no sé por qué Cuando llega la noche Me pica mucho los pies Bueno, ahí está Esa es la explicación Querida María Se liberan citoquinas Y su sistema inmunológico Que tiene que estar ocupado En batallar las bacterias Los parásitos y todo Van y atacan la piel Y por eso pica Bien Y la Gómez me pregunta El hígado tiene algo que ver con mi piel Tiene que ver Y de aquí a poquito Les voy a revelar Cómo se hace para solucionarlo Diana Prieto Me pregunta ¿Por qué me pica la piel Después de bañarme? Eso Vamos a responder también En este video Bien Entonces ¿Cómo se soluciona la inflamación? ¿Cómo yo bajo la inflamación? Muy importante Y muy sencillo Tengo que descubrir Y ustedes tienen que descubrir Cuáles son los alimentos Que están consumiendo Que les causan ese problema Y esa actividad Del sistema inmunológico Esa inflamación Para algunas personas Por ejemplo Es el trigo Yo ya lo he visto Una y otra y otra vez Sobre todo aquellas personas Que sufren de psoriasis El trigo causa mucha inflamación En el cuerpo Y cuando llega el momento de dormir Va esa inflamación Y libera las citoquinas En la piel Y ahí comienza la picazón Y el sistema inmunológico No deja que la persona duerma Así que muy importante ¿Ok? Entonces el trigo Los lácteos Pueden ser algunas comidas Que son conservantes Las comidas empacadas Enlatadas Los colorantes Que se dan muy seguido También en comidas Que pueden causar inflamación Así que mucho cuidado Primero Liberar todas las comidas Que puedan causar inflamación Y segundo Consumir cúrcuma La cúrcuma va a reducir La inflamación Y va a hacer con que Esa picación también disminuya A medida que va pasando el tiempo El Curcule Health De Fineland No es solamente cúrcuma Es un extracto Al 95% Es fuertísimo De curcuminoides Con biopurin Con peperina Que está en la pimienta negra Para mejorar la absorción Y la acción en el cuerpo Hasta en un 2000% No 20 No 30 No 40 No 200 2000% O sea que mucho más efectivo Que la cúrcuma común Que ustedes conocen Bien Búsquenla en FinelandVitamins DoctorLandivar.com Ok Bien Pregunten Vamos con el segundo Vamos con el segundo caso De por qué me puede picar la piel En la noche O durante el día En cualquier momento Y es la pregunta Que me hacía aquí Hila Gómez Me preguntaba El hígado tiene algo que ver con la piel Muy importante El hígado tiene muchísimo que ver con la piel Cuando el hígado falla Se me oscurece la piel Se me seca la piel Me puede cambiar el color de la piel Puede ponerse amarilla mi piel Y me puede picar Me puede picar Porque las toxinas que el hígado debería estar eliminando Las toxinas que el hígado debería estar limpiando de la sangre No lo puede hacer Y el único lugar que el cuerpo tiene para poder colocar esas toxinas Es en los tejidos que no cambian mucho de estructura Que son la piel Lo mete y lo coloca ahí Y de a poco la piel va teniendo esa irritación Pica la piel Molesta la piel Mi abuelita Que falleció infelizmente de un cáncer de estómago Tenía un problema de hígado Tenía el hígado graso Y yo le conseguí solucionar su problema a ella Justamente limpiando el hígado Limpiamos el hígado Y esa picazón desapareció por completo Así que si usted tiene picazón Sobre todo en la espalda En cualquier parte del cuerpo Haga una buena limpieza de hígado Tómese jugo de apio con manzana verde Y añádale a eso un poquito de jengibre Hojas verdes Jugo de hojas verdes Eso va a limpiar el hígado Sobre todo el apio y la manzana verde ¿Ok? Entonces hígado Muy importante Limpieza de hígado Para que desaparezca La picazón en la piel En cualquier momento del día Aquí tengo una pregunta interesante Que me hace Maritza Fernández Me está preguntando La picazón tiene algo que ver Con mi estado emocional Claro que tiene También vamos a hablar sobre eso Isabel Mendoza me pregunta No sé por qué me pican las axilas Cuando uso desodorantes Como el rolón en pasta Bueno No se olvide que usted está colocando En ese desodorante Químicos que irritan la piel Cambie de desodorante Intente utilizar un desodorante Que sea natural Que no le irrite la piel ¿Ok? Bien Vamos con la tercera causa De por qué a mí me puede causar Picazón en la piel Y tiene mucho que ver Con lo emocional Que me preguntaba aquí Maritza Y es nuestro problema de estrés Cuando yo tengo estrés Yo cierro la capacidad de mi cuerpo Para poder desintoxicar Cierro la capacidad de mi hígado Para poder funcionar Y a la larga Causo un problema de picazón Y irritación en la piel Bien Vamos con el cuarto La cuarto motivo Por el cual yo puedo tener Irritación en la piel Y picazón en la piel Y es Y son los problemas De mis defensas Aunque ustedes no lo crean Cuando las defensas Salen de control Y ya no pueden ser controladas Como era antiguamente En el cuerpo Las defensas pueden atacar la piel Atacan la piel Y comienzan a aparecer Los problemas de alergias Los problemas de psoriasis Los problemas de dermatitis atópicas Los problemas de todo tipo Las defensas son importantísimas Y las defensas siempre tienen que estar en orden Tienen que saber a quién atacar No pueden estar atacando nuestra piel Cuando deberían atacar las bacterias Deberían atacar los parásitos Deberían atacar los virus ¿Y cómo hago para poder enrectar ese problema? Y poder solucionarlo Tengo que utilizar hierbas Ganoderma Que es muy útil Para hacer con que mi sistema inmunológico Pueda volver a la normalidad Entonces El I'm Defense de Fineland El Inmuno Queen de Fineland La cúrcuma Para disminuir la inflamación Y que el sistema inmunológico No se enloquezca Hacer una limpieza de colon Hacer una limpieza de estómago Hacer y tomar probióticos Los probióticos Les vuelven a enseñar A las células de nuestras defensas Cómo funcionar Tienen una relación muy directa Y muy importante Con nuestro cuerpo Así que muy importante Nuestra digestión Nuestra comida Nuestro hígado Nuestras alergias Y nuestras defensas Las defensas probablemente Son una de las peores causas De picazones en la piel Y que tenemos que tener en orden Para que todo funcione No solamente la picazón Ya sea en la mañana En la tarde En la noche O cualquier hora Dios los bendiga Hasta el día de mañana No se olviden A las 4 de la tarde Tenemos una cita Con el Dr. Landívar Para hablar sobre salud Lo que nadie les va a revelar Se los revelo yo a ustedes No se olviden De darle like al video Y visitar el canal De la Dra. Jadi Velasco Un canal muy bueno Muy profesional Y verdaderamente Que vale la pena Hasta el día de mañana Si Dios quiere Y que Dios los bendiga